Recuerdo aquella noche cuando te conocí Tu mirada angélica se apoderó de mi ser No sé cómo pasó, pero lo único que sé Que fue algo que invadió mi flechón a mi corazón Desde aquella noche que tú entraste en mi vida Pero como ilusión que jamás sobreviviría Que equivocado estaba y aún no lo puedo creer Que estuviste a mi lado y hoy te tendré que perder Pero recuerda mi amor, yo te llevaré Yo siempre te tendré que yo te llevaré Que siempre viviré que nunca olvidaré Yo siempre te tendré que yo te llevaré Yo siempre viviré que nunca olvidaré Nuevamente con ustedes, Grupo Rambal Recuerdo aquella noche cuando te conocí Tu mirada angélica se apoderó de mi ser No sé cómo pasó, pero lo único que sé Que fue algo que invadió y flechó a mi corazón Desde aquella noche que tú entraste en mi vida Pero como ilusión que jamás sobreviviría Que equivocado estaba y aún no lo puedo creer Estuviste a mi lado y hoy te tendré que perder Pero recuerda mi amor, yo te llevaré Un bello recuerdo, yo siempre viviré Un bello recuerdo, yo siempre viviré Un bello recuerdo, yo nunca olvidaré Un bello recuerdo, yo siempre te tendré Un bello recuerdo, yo siempre viviré Un bello recuerdo, yo nunca olvidaré Suave, suave, suave Suave, suave, suave